Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su espacio, Medicina de Rehabilitación. Yo soy el Dr. Osvaldo Castillo, médico oficiatra o especialista en Medicina de Rehabilitación y el día de hoy vamos a platicar acerca de traumatismo cráneo encefálico. Vamos a hablar acerca de qué es esta situación, qué es la causa, cuáles son las secuelas que puede dejar y cómo es el proceso de recuperación de los pacientes. Entonces, cuando hablamos acerca de este trauma, nos referimos a una fuerza externa, es decir, un golpe directo a la cabeza, un choque automovilístico, una caída, que le pega al cerebro, le pega a la cabeza y esto transfiere la energía al cerebro con suficiente fuerza como para parar las funciones cerebrales de manera momentánea. Casi siempre esto se ve reflejado en la pérdida del estado de alerta del paciente. El paciente se desconecta, se desmaya y tiene algo que se conoce como amnesia retrógrada o anterógrada. Esto quiere decir que no se acuerda de lo que pasó antes del golpe o después del golpe en una fracción de tiempo. Tiene por ahí un agujero negro, una laguna mental. Y después de este golpe, dependiendo la lesión, qué tan grande haya sido y qué parte del cerebro haya lastimado, esperaremos o no algunas secuelas. Cuando hablamos de secuelas, tenemos que diferenciarlas en dos grandes grupos. La mayoría de las veces, las más evidentes, son las secuelas motrices. Esto quiere decir pérdida del control de una mano, de una pierna, de la capacidad para caminar, la capacidad para usar movimientos muy finos y las otras que son como conductuales o cognitivas, que son estas, esta pérdida de algunas funciones que llamamos nosotros como médicos como mentales superiores. Esto habla de la capacidad del habla, por ejemplo, la capacidad de realizar cálculo, la capacidad de introspección, de prospección, de poder funcionar en un ambiente un poco más complejo y tener relaciones familiares, también problemas con el estado de ánimo. Entonces, estas dos secuelas son las que hay que tratar y es importante identificarlas. La mayoría de las veces, los pacientes vienen porque tienen un problema motor. Y a medida que vamos trabajando sobre esto, empiezan a salir por ahí comentarios de los familiares o el círculo cercano de que el paciente es muy irritable, al paciente se le olvidan las cosas, el paciente se sale de control en las sesiones de terapia, se emociona demasiado, golpea, patea cosas de la emoción y creen que el paciente está teniendo una mala actitud. Entonces, esto es importante decirlo. Estas también son secuelas y hay que trabajarlas. Hay que trabajarlas a través del uso de algunos medicamentos como estabilizadores del estado de ánimo, algunos medicamentos que se conocen como antipsicóticos, que disminuyen un poco esta irritabilidad, esta agresividad y a través de terapia cognitiva. En el centro o en la mayoría de los centros de rehabilitación especializados, existen además de la terapia física que se enfoca en lo motriz, la terapia de rehabilitación cognitiva. Aquí vamos trabajando desde las funciones más básicas a las más complejas. Lo primero que hacemos, por ejemplo, es captar la atención del paciente. Si el paciente puede mantener la atención en una actividad o en alguna situación por un determinado tiempo, un periodo de tiempo de más de 30 segundos, ya nos permitirá entablar una conversación para poder trabajar con él en las sesiones de fisioterapia, por ejemplo. Entonces, estos dos mecanismos tienen que trabajarse al mismo tiempo. Si el paciente no puede mantener su atención, será muy difícil que le expliquemos la realización de un ejercicio y él lo pueda estar haciendo para recuperar la movilidad. Otras de las cosas que necesitamos trabajar en rehabilitación cognitiva es la memoria, es la retención. Muchos de los pacientes, dependiendo de dónde haya estado la lesión, recuerdan cosas que sucedieron hace mucho tiempo, pero cosas que acaban de suceder, que les acabamos de explicar, no las recuerdan. Entonces, esto irrita mucho o se le hace muy pesado a su círculo cercano, a sus cuidadores primarios, porque pareciera que el paciente no tiene interés, no le importa o está intentando molestarlos, pero no es así. Entonces, la idea de este video, aparte de explicar esta situación de qué es el traumatismo cronencefálico, es hacer un poquito de énfasis en estas alteraciones conductuales o cognitivas para que los familiares, sobre todo de los pacientes, estén un poco más concientizados y puedan tener un poco más de tolerancia. Más adelante haremos algún video con algunos tips de qué es lo que se puede ir haciendo, para ayudar si tu familiar o algún amigo o una persona cercana tuvieron un traumatismo cronencefálico y está teniendo todas estas secuelas cognitivas. Si la información te pareció importante, compártela para que le llegue a más personas. Si te quedó alguna duda, déjala en la sección de comentarios y a la brevedad te responderemos o si es necesario, hacemos un video contestando tu duda. Si no lo has hecho, te recomendamos que te suscribas al canal para que no te pierdas toda esta información importante y útil en el momento en que salga. Nos vemos en la próxima.